¡Solamente legal en ocho países de todo el mundo! Año tras año nos damos vida en este lugar, porque confiamos que el mensaje que transmitimos desde el corazón llegue a otros y se contagie al punto de que la defensa de los animales se convierta en la tarea más urgente que tenemos como sociedad. Hemos elegido estar aquí hoy, un 5 de julio, todos juntos para hacer ver que esta causa va más allá de fronteras, edades, géneros y credo. Queremos ver en Pamplona un punto de encuentro para quienes creemos que los animales merecen respeto y sus vidas son valiosas. Gracias. 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 Gracias.